Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar un traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar un traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Y después me congestió un dolor de cabeza Quiero ver el limón y me llegaba la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Con permiso mis amigos que me estoy presentando Simplemente gomila estoy pegando Con el guayabo en todos lados estamos sonando Movimiento sexy, movimiento sexy Que choralita a mi me está apoyando Ella se mueve sexy y me está gustando Con el guayabo estoy sonando Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar un traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar un traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que fuerte curtió un dolor de cabeza Que luego en el limón y me llegaba la cerveza Ay, 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 que guayabo De aquí pa' allá, de allá pa' acá Cada día produciendo pa' poder llegar Aunque estar aquí parado ni me ha costado Nada es fácil produciendo siempre yo he estado Aunque por mis rollos algo no me han criticado Movimiento sexy, movimiento sexy Wow, wow, wow Pero la función nunca ha parado Es que tengo la fórmula Ya tú sabes, mami Saluda a papá Y no te sientas triste, Michael Y se acabó He, 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 he